Puso una excusa divina. Son esas cosas que hacen las mujeres que uno las ama por eso también. ¿Qué hizo? Me dice que quería que yo cante We Are The Wall para la Fundación Vale de la Gente. Iba a saber, viste, que la... Ahí te pudo la llave, la llave. Me dijo eso y dije... Y sí, yo planto bandera acá. Decime mejor para qué me llamaste. Tengo una fundación, ayudo a muchos chicos acá en La Ribera, chicos pobres que la pasan mal. Bueno, mi historia es un poco así. Cuando tengas tiempo y ganas otro día te voy a contar mi historia. Es muy fuerte. Y se me ocurrió una idea. A ver, a mí se me ocurrió, pero dije... ¿Y si hacemos We Are The Wall acá? Ok, está bien que te lo haya propuesto, pero la fundación existe. No, no, la fundación no existe. Lo que pasa es que, bueno, yo entré como gil. A mí me habla de esas cosas, viste, como sociales, ponele. Y a mí se me ablanda el corazón por mi historia y yo me meto. Vos sos un blando, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Y qué hiciste ahí? A le corté rostro. Corté rostro. Pero la verdad que insistió, insistió mucho. Volvió y se puso en esa zona donde se pone a veces, viste... No digo despechada, esas cosas son arras de las mujeres que se ponen como obsesivas, la palabra, obsesiva. ¿Valeria Lynch obsesiva del turco nazi? Vino acá y empezó, nada, un show. O sea, dos horas y media, sin intervalos, arrancó y... Una maratón. Que estaba muy mal, sí, sí, nada, nada. Que estaba mal, que necesitaba contención, que alguien que la contuviera, que la amara, necesitaba un hombro del cual apoyarse, un abrazo. Un beso. Yo te amo, Cristi. Te amo. Serio. Y así, María, me empieza, nada, me besa una, dos, nos besamos, nos besamos, nos besamos, ¿sabes? O sea, se me prendió como una sopapa. ¿Una sopapa? ¿Valeria Lynch? Es que intensa, muy intensa. Sí, ella es así, yo también. Yo tenía datos, pero tampoco una sopapa. Sí, sí. Después me pide que quería ir a... Yo le había dicho, no sé, como un gil, le dije Brasil, termino la tonina, porque ahí no nos va a romper nadie. A la tonina la llevás, ¿vale? No, 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 fuimos al bolsón. Al final fuimos al bolsón. Ah, al bolsón. Qué centro. ¿Qué pasa? Es que todos hippies nos miran a nosotros dos, no saben quiénes. Claro, no, estamos bien, estamos bien. Están con la artesanía, otra cosa, ¿viste? Valeria Lynch, tú con la jefa en el bolsón. Ahí en la cabaña estuvimos, divino, en la cabaña esa hermosa, comíamos cordero, todo el fueito prendido y charlando. Y a ella ahí la contuve. Una mujer que estaba muy mal, muy, o sea, como desintegrada, ¿viste? Toda desarmada. Entonces, ahí la contuve y me cantó, cantó y cantó. Y después lloraba, se le reían, nos reíamos. Y yo, ¿viste cómo es el amor? Yo ahí, ahí empieza una relación. Ahí empezamos como a mirarnos de otra manera. Ahí yo la empiezo a mirar y digo, me pasa algo a ella también, nos pasó algo y empezamos a tener una relación. Y después me dijo que quería conocer a mi familia, me dijo que quería conocer también a mi hijo Potillo. ¿Quería conocer a tu familia? O sea, no, 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 es una cosa en serio. No, embaladísima. ¿A dónde me estás llevando? ¿A dónde? Turco, decime, dale. Al cole de mi hijo. ¿Eh? Te lo quiero presentar a Santino. Es mi gasto, en realidad, pero es como mi hijo. Yo, igual, me gustaría mucho a mí tener unos 100% mío postre. ¿Cómo lo ves? No, ¿cómo lo ves? Pero yo no estoy para eso, Turco. Habrá hijos. Ella te dijo que quería tener hijos con vos. Sí, me dijo que quería tener hijos. Pero yo le dije, no, no, Cristi, a ver, vos, tus hijos tienen la misma edad que yo, ¿entendés? Claro, tiene chicos grandes. Por eso, bueno, eso le dije. Le dije, quería casarse conmigo. Bueno, quería todo. Quería a todo nada y ella quería todo. Yo quiero todo con vos. Quiero, no sé, quiero tener pibes, quiero casarse, quiero... Turco, porco. Bueno, con estudios legales está complicado. Te ponés romántico. Muy romántico. No, no, esto que me estás contando, te digo, es una historia tremenda. Y sí, porque la verdad, todo se puso como muy intenso, muy intenso, muy intenso. El golpe para mí más duro fue cuando mi hijo quería conocer a mis hermanos. ¿Y esto qué es? Son mis hermanos, eso dos. Ah. Pará, 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 porque esto nos está superando a todos. Señor, usted en su casa está viendo desde el mismísimo departamento del Turco Nacif. ¿Vos decís que ella se presentó como tu futura esposa? Sí, por eso. Fue todo así. La verdad que, nada, yo me di cuenta que ya se estaba todo poniendo, como se estaba haciendo todo un poco de las manos. Y bueno, decidí que lo mejor era calmar las cosas. Y bueno, yo la dejé a Valeria Lynch. Con mucho tacto, con mucho cuidado, como merece que un caballero tate a una mujer, ¿no? Yo me di cuenta que cada vez la cosa podía ponerse peor, así que bueno, yo la dejé a Cristi, a Valeria. Yo estoy para otra cosa, ¿entendés? Yo no puedo seguir con esto. Turco, vos eras un tipo re divertido y de pronto te pusiste intenso, demandante, demandante, Turco. Yo no sirvo para estar con personas demandantes. La verdad, yo me merezco, creo, y necesito una mujer al lado mío, ¿no? Una hija. ¿Vos me entendés, Manu, lo que estoy diciendo? Pero, ¿cómo no te voy a entender, Turco? Lo que pasa es que me cuesta creer que Valeria Lynch, o sea, que la dejaste a Valeria Lynch por demandante. No, 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 no es solamente por eso. Ahí hay otra cosa. ¿Qué cosa, Turco? Yo la dejé por otra cosa, otra razón. Y te la voy a contar. ¿Ahora? No abastece. Oscar, 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 perdón. ¿El señor es abogado? No, soy detective privado. Acá tiene cualquier cosa, si alguna vez necesita, no lo puedo ayudar en esto. Está muy complicado. ¿Cómo? ¿Y si está complicado? Porque, ¿por qué? Perdón. ¿Puedes pagar esto? ¿La tendera acá? ¿No ves que está Valeria Lynch? Bueno, es verdad, pero yo estaba viendo, a mí me gusta mucho, a Candida le gusta mucho, si no fuera porque hace calor la voy a buscar. ¿Dónde está la nena? En un parque de diversión. ¿Dónde está la nena? Una melliza, algo. La tendera que había tenido... Perdón, si no hay molestia, ¿pueden dejar de ser ustedes y atender que está suena Valeria Lynch? Oscar, ¿me podés firmar los dos contratos? Están bien. ¿No confías en mí? No, no confías. Confío, confío, confío. Bueno, dale. Confío. ¿Por qué tanto apuro, tanto, tanto...? Porque hace rato que venimos con esto. Hace rato necesito el permiso para ver si en el próximo disco va a entrar el tema. Eso es. Claro, claro. Pero, ¿cómo? Bueno, quiero decir que todavía no está hecha la lista de los nuevos temas. Voy a ver si lo grabo o no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no vas a grabarlo? Oscar, esto es así. ¿Cómo es así? Acá hay como un gato encerrado. No me falte el respeto. No, no, no es por eso. Eso, señor. No falte el respeto. Es Valeria Lynch. Una gloria, una institución dentro de la música nacional. Por favor, Valeria. Te tengo que pedir un favor, Valeria. Ya, ya te firmo. No, no, no. Un autógrafo. Quiero una entradita para el Rex. ¿Puede ser? Sí, ya está hecho. Ya está. Yo después la invoco en la herramienta a ver si la liquido al toque. Che, ¿el número de Pato? ¿No me lo pasá? El de Patricia Sosa le ve a hacer chamuyo. Pepe, pepe, pero tuyo realmente impresa. ¿Qué sería lo tuyo? Dígame el papelón. Eso, lo tuyo. Por favor, viejo. Esto es una condición. Ahora no vale el gran rex. Si no, no firmo. ¿Firma, por favor, Oscar? Ese no es Mr. T. No, es Mr. Ed. Lo que pasa es que me cuenta creer que Valeria Lynch, o sea, que la dejaste a Valeria Lynch por demandante. No, 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 no. No es solamente por eso. Ahí hay otra cosa. No puedo creer lo que estoy viendo, pero ¿quién me mandó a meter con este cachivache? Valeria Lynch es una mentira. No es lo que todos creen que es. Firma, Oscar, por favor. Una figura reconocidísima. Tampoco, a ver, yo soy un caballero. Sería incapaz de hablar de una mujer, en muchas maneras sacar los trapitos. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es eso me parece? Sería incapaz, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero a mí Valeria Lynch me robó. ¿Qué? ¿Qué? No, para, 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 para un poquito. Estamos en una nota que es un candelero. Turco, a ver, ¿cómo que Valeria Lynch te robó? Me robó, me robó dos mil dólares que yo tenía en una mesa de luz. A ver, lo tenía ahí para darle, te da propina, Marianne. Y la verdad que yo estoy muy dolido por todo esto. Yo, a ver, la llevé al bolsón. Mirá, allá hay un lugar en el muro que yo no voy. Yo a Miras Montaña y el lago no va conmigo. Menos con los hippies. Todo eso, con los hippies no va. ¿Entendés? Yo la llevo a ese lugar, le di todo lo que ella me pidió, se lo di. Le di todo, todo a vos te di. Te di todo, todo lo que me pidiste, te lo di. Yo me enamoro, de cuerpo y arma me abro así y saco todas las bísceras cuando yo me enamoro. Todo, todo, todo lo vuestro. ¿Entendés? Y esa a mí me robó. Y es más, yo tengo... Nosotros tenemos fotos. Valeria, nosotros tenemos fotos, fotos de nuestra intimidad. Hay fotos que yo no voy a mostrar porque no puedo mostrar. Hay fotos de la intimidad. Pero hay una foto que puedo mostrar, hay una foto que yo puedo mostrar. No, 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 no. Yo no quería hacer este escándalo. No, 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 pero si tenés fotos avalando lo que estás diciendo es muy fuerte, que te robó, Valeria. No sé si értelo o no, no sé, no sé si értelo o no. No, 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 dámela, dame, dámela, dámela, dámela. Es que, María, no, no tengo ganas de pasar por este momento. La verdad que me pasa injusto por eso. No, 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 perdón. No, la tengo que mostrar. Señora, por favor, mire esto en su casa. Valeria Lynch con los dólares en la mano. Y son los colores de la pared de tu casa. Esta foto... Esta foto lo que demuestra, Valeria, no solamente que a vos a mí me rompiste el corazón, sino que además rompiste todas mis ilusiones por esto, ¿entendés? Por esto. Yo estaba ahí tranquilo, durmiendo, giro, y a quien la veo, a ella, señores. María Cristina Ancelotti, acá está. Esta es muy Valeria Lynch lo tuyo. Muy Valeria Lynch, acá está. Me robó. Esa mujer a mí me robó. Y no solo el corazón y las ilusiones. Me robó plata también. Este tipo no tiene cara. Es mentira. Un segundo, un segundo, un segundo. Estamos en medio. Dale, 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 para, para, para. No voy a hablar, Mariano. No voy a hablar. Pero tenés que hablar, Valeria. Dijo barbaridades al turco nazif de vos. Dijo que le robaste en su propia casa. Espera, espera. Y al que calla, otorga. ¿Vos sabés cómo es esto? María, no, vos me conocés. Es mentira. Es una foto trucada. Decime, ¿vos mostraste eso, Mariano? ¿De qué lado estás? No, no, Valeria. Yo la tuve que mostrar porque me la mostró él. Entonces, yo me quedo con él. Yo soy periodista. ¿Y qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? A ver. Para, 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 para. Vayamos por puertas y nos ordenamos. No te quiero hacer enojar ni nada. Pero vos decime una cosa. ¿Vos reconocés el romance con el turco nazif? Sí. Ah, ah, bueno, bueno, Valeria. Está reconociendo el romance con el turco nazif. Pero quiero decirte que además es el peor error que cometí en mi vida. Mirá que cometí errores, Mariano. Pero nada comparado a esto que me pasó con ese turco, con ese turco nazif. Poco, hombre. Engreído. Engreído. Infumable. Pegajoso. Desafinado, Mariano. Desafinado. Horrible. Y además de todo, un amante de cuarta. No, no, ¿cómo vino Valeria? Qué picante que está, señor. Pará, 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 pará. Valeria, vos querés decir, esto es un titulazo, que el turco nazif es un amante de cuarta. Cortito y rápido. Ese sos vos, turco nazif. Ah, bueno. Ah, bueno. Así me totás a mí. Así me... Eso, eso... Ya te dije que era la primera vez que me pasaba. Te lo dije, decí eso. Si vas a decir una cosa, así la otra también, ¿eh? Me hizo valorar a un hombre de verdad, a un hombre íntegro. Íntegro, en todo sentido. Pero eso quiere decir que volviste con Cau Bornes. Bueno, nunca me fui, Mariano. Nunca me fui de Cau. La verdad es esa. Permitime. Y a vos, turco, a vos. Dejá de hablar de mí. Porque me vas a conocer. Y a vos me vas a conocer a mí, ¿eh? Esto no se hace, ¿eh? Vos me vas a... Ya vas a ver lo que te iba a hacer. ¿Quién te crees que sos? María Cristiana, ¿sí? ¿Quién te crees que sos? María Lynch, ¿quién te crees que sos? Para tirarme tierra así encima, para ponerme delante de todo, todo, toda mi gente. ¿Quién te crees que sos? ¿Eh? Y vos, decí algo. Proponé algo, ¿entendés? Algo, decí algo. Mirá lo que me está haciendo esta mujer. Me está tirando tierra encima, decí algo. ¿Cómo es? Esto es como es. ¿Cómo es? Decímelo. Inadmisible eso. Aquella está más rápida que vos, Carri, ¿eh? Aquella foto es más rápida que esa. Eso es inadmisible, Carri. Es inadmisible esto que está pasando, ¿entendés? Esta mujer no puede estar haciéndome esto a mí. Yo soy el campeón. A un campeón no se le hace esto. Vos ya sé que no soy el campeón. Ya sé que no soy el campeón. ¿Y qué? ¿Qué hago entonces ahora? Decí algo. Proponé algo, ¿entendés? En vez de criticar. Proponé algo. ¿Qué hago? Decime qué hago. ¿Cómo salgo de este momento? ¿Cómo salgo? Vos sos turco, ¿no? ¿Está? Sí. O sea, vos sos Superman, digamos. Sí. ¿Sí? Bueno, la alianza, o sea, Gloria, es tu criptonita. Ah, la que le... La criptonita es la que lo debilita Superman. La piedrita verde esa, ¿no? Carri, vos siempre me decías que Gloria era como mi criptonita, eso. La criptonita. Y no es así, ¿entendés? Gloria es como para mí. Es como la espinaca para popes, ¿entendés? Sí, es así. ¿Qué me decís que no? Es así. A ver, ¿vos qué querés? ¿Que yo te diga todo que sí? Sí, turco, sí, turco. No, 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 no. Vos sabés perfectamente que conmigo el citurquismo no me va. Vos sabés que a mí el citurquismo no me va. Y vos lo sabés más que nadie. Vos lo sabés más que nadie. Pero vos, a Gloria, siempre la maltrataste. Siempre tiraste tierra encima. Siempre me dijiste que no valía nada. Y es a revés. Ella a mí me cuidaba y me quería muy bien. ¿Sabés dónde te podés meter todo lo que me das? ¿Dónde? No sé, más te guste. No te aguanto más, turco. Primero me bajás el pónimo. Y segundo... ¡Te gustó nada! Me quiero separar. Y por eso estoy así. Porque ella a mí me dejó. Me, me, bueno, me abandonó también, ¿entendés? Como todas las mujeres. A mí me abandonó, ¿entendés? Y yo a ella, yo la amo, Carrie. Como, como vayan, ¿eh? Bueno, yo la amo. Y yo con ella quiero todo. Quiero, quiero, quiero... Sin darle la cocina de humo. Quiero, 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 quiero... Quiero que Rey tenga un heredero con ella. Yo la amo y estoy muy mal. Estoy muy angustiado con esta situación, Carrie. Y encima de esta situación, ¿tendés que estoy hablando con, con, con vos? Que está ahí una foto, ¿entendés? Yo estoy solo, Carrie. Estoy solo y estoy muy... No, 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 no me miren nada. No me miren más. No me miren más. Dejame solo de verdad. No me miren más. No me miren más. ¿Qué es esto, Damasio? ¿Qué, qué, Mr. D? ¿Qué es esto? Y todo es, todo lo que ella habló. Todas las confesiones. Pero usted me sorprende. A ver, yo no daba dos pesos por usted. Y de repente maneja tecnología y... No sé, como está grabado, una cámara oculta, audio. ¿Qué es esto? Si es la ventaja de tener bajo perfil y a uno siempre lo desprecia, pero resulta que uno termina siendo mejor de lo que la gente suponía. Es como un tipo con anteojos y todos lo provocan, después él te pega. Véalo. Usted, véalo. Vamos a ver, Gloria Carasana, a ver qué está confesando. Permiso. Gracias por recibirme, pero yo de verdad necesito que hagamos esto. Necesito que usted me dé este espacio porque necesito poder hablar... Mira, yo ahora no estoy de cura, estoy de guardia, estoy con otra cosa. No podría confesarte ahora. Pero si querés, los fines de semana estoy siempre en la parroquia. No, 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 es que yo necesito ahora porque es el momento. Si no, no estaría acá realmente. Usted me inspira mucha confianza y necesito hacerlo. ¿Es un tema de plata? Dígame. No, no, plata, no, 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 no. Ah, no es que no tenga para pagarle, sino que me parecía que no. No, no. ¿Cómo se hace? Yo me arrodillo, le tengo que... No, esperá. ¿A rezar algo antes? Dígame, porque... Dame un segundo, porque si vamos a hacer esto... ¿Qué te haces? ¿Acá mismo? Bueno, sí. Yo tengo esto por Ochoa, ¿viste? Claro. Pero, bueno, recién me te escucho. Yo estoy recién separada, estoy muy sola y hice todo mal. Yo sé que hice todo mal y no sé cómo repararlo y además de todo lo que hice mal, no me siento una buena madre, padre. Es una mujer sensible, por lo menos te dan autocrítica. Pero podés enfocar bien, Amacio, enfocá bien. ¿Qué haces esos planos raros, artísticos? ¿Te ponés ahora? Podés ponerle la cara. Vamos bien, mi reina, vamos bien, dale. Seguí, seguí que vamos bien. Va, vení. Largá, largá, largá. Gloria, yo con todo el tacto posible, de hecho, creo que más que una confesión, lo que vos necesitarías es terapia. Porque a lo mejor la palabra de un profesional te sirve más que la mía. Lo que me estás contando son problemas, no pecados. No sé, yo tengo pecados. ¿Y dónde están los pecados? Dale, dale, confesá. Largá los pecados de una vez, dale. Me pone ansioso, puede decir los pecados. Decir los pecados, mi amor, decilo, dale. Yo engañé a Ringo con el turco, me dejé llevar por eso, fui muy interesada. Elegí el dinero antes del amor, hice cosas horribles para tener la tenencia de Santino. Y me sentí muy mal. Y no solo eso, sino que además, me llevé a Santino afuera del país, haciendo cosas espantosas. Vos no podés pensar eso, ¿eh? Vos eso no podés pensar. Ahí, ahí, no te creo. Ahí estás mintiendo. Vos no podés confesar eso, no podés... No, no, no podés pensar eso, no lo podés pensar. No le quiero dar esta madre a mi hijo. No quiero ser esta mujer que soy. Mirá, si estás arrepentida, si sinceramente estás arrepentida y querés reparar las cosas... Sí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para reparar todo lo que le hice a Ringo? ¿Cómo hago para que me vuelva a mirar como me miraba antes? ¿Cómo hago para que volvamos a estar juntos, para que me perdones? Yo lo amo perdidamente, no sé cómo hacer. Lo único que quiero es estar con él otra vez.